¡A ver, el equipo! ¡Adelante, señor Marcos! Junto con Marcos, Gonzalo, Luli y todo el equipo, nos embarcamos rápidamente para conocer los esteros. Un gran espejo de agua formado por más de 60 lagunas con sus islas flotantes. Es ahí donde viven un montón de animales en su estado natural. Nuestro objetivo era conocer bien de cerca al yacaré negro. Mirá, 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 mirá. Es el yacaré negro. Es chiquito así, de tamaño, pero ya tiene entre 5 o 6 años. Durante el día tienen poca actividad. Pueden pasar largas horas tomando sol para regular la temperatura del cuerpo, ya que son animales de sangre fría. Eso que están viendo ahí es un nido de yacaré, ahí están los huevos, están todos tapados. Esa es la mamá, la mamá de ese huevo, la dueña del nido. Se está observando. No, 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 no. Vámonos ya. Vámonos ya. A ver, ¿no? ¿Podemos alejarnos de acá, por favor? No, 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 que yo no tengo que ir. A ver si también viene la madre. Ahí viene. Es como ríaz, pero. ¿Podemos ir? Podemos ir. La hembra solo vigila, incuba con la mirada. Alrededor de dos meses después, nacen las crías. He leído sobre el yacarés que cuando es bebé, en realidad cuando está dentro del huevo, tiene un diente en la cabeza que con ese diente rompe el huevo y después ese diente se le cae. ¿Esto es cierto o no? Sí. Diente, aquel... Que te llama diente. Chau, 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 ¡es correcto! Ese diente, ¿cómo se llama? Diente de huevo. ¿Diente de huevo? Esta especie, como tantas otras, estuvieron en peligro de extinción. Hoy, gracias a estas áreas protegidas, el yacaré puede seguir reproduciéndose en su medio natural. Bueno, misión cumplida. Hemos visto muchos yacarés. ¡Gracias!